Hola en este nuevo video hablaremos de 10 beneficios de comer ajo. 1. Evita un infarto. Desde la antigüedad, el ajo ha sido considerado un aliado de la salud cardíaca. Eso es porque la alicina, el compuesto que le da ese sabor único a este vegetal, puede reducir la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco. Para disfrutar de este beneficio debes ingerir el ajo crudo y picado en vez de suplementos, polvos o cápsulas de ajo. 2. Protege tus arterias. Varios estudios médicos revelan que el consumir ajo crudo puede ayudar a disminuir los efectos de la aterosclerosis, o sea el endurecimiento de las arterias. Esto es debido a que el ajo puede hacer que las arterias se estrechen y se mantengan flexibles, proceso que se va perdiendo con el envejecimiento. 3. Combate la hipertensión. El poder curativo del ajo no se limita al corazón y las arterias. Este alimento milagroso también es eficaz en tratar la hipertensión. Estudios revelan que el ajo puede ayudar a bajar la presión sanguínea hasta en un 8%, logrando así evitar un infarto o derrame cerebral. 4. Reduce el colesterol. Aunque no ayuda a reducir el colesterol malo, estudios revelan que el ajo crudo es muy poderoso cuando se trata de bajar el colesterol total. También reduce los niveles de triglicéridos en la sangre, según estudios realizados por el Institute of Toxicology de Shandone University en China. 5. Evita coágulos de sangre. ¿Deseas evitar coágulos de sangre? Asegúrate de incluir bastante ajo crudo en tu dieta. Según estudios, el ajo ayuda a evitar que las plaquetas se peguen, fortalece los vasos sanguíneos y promueve la buena circulación. Esto se debe a que el ajo es rico en alicina, un compuesto liberado cuando el ajo se corta, y vitamina B. 6. Previene el cáncer. Según el Instituto Nacional del Cáncer, el aumentar el consumo de ajo podría prevenir cáncer de colon, estómago, páncreas, esófago, próstata y mama. 7. Algunos estudios revelan que los riesgo de padecer cáncer de la próstata y cáncer pancreático, en particular, se puede reducir hasta por un 50% al aumentar el consumo de ajo. 7. Tu arma contra las infecciones al ser antibacteriano por naturaleza. El ajo crudo puede combatir varias infecciones en la piel, especialmente aquellas ocasionadas por hongo, como lo son el pie de atleta y la tía. También puede prevenir y tratar infecciones intestinales. Pero, ¡ojo! Antes de usar el ajo como remedio casero consulte con su médico. 8. Fortalece tu sistema inmunológico. Si odias enfermarte la solución es fácil. Come más ajo. Ya sea en salsas crudas como el pesto y romancesco o en vinagretas, el ingerir ajo crudo fortalecerá tu sistema inmunológico. Tu cuerpo absorberá las propiedades antivirales, antibacterianas y antioxidantes del ajo, al igual que minerales y vitaminas necesarias para un cuerpo sano. 9. Podría prevenir artritis. Al ser picado o triturado, como mencioné anteriormente, el ajo libera alicina. Este es el compuesto responsable por las propiedades antiinflamatorias del ajo que podrían reducir la probabilidad de padecer de osteoartritis, según estudios conducidos en el Reino Unido. 10. Regula los niveles de glucosa si padeces de diabetes tipo 2. Haz todo lo posible por añadir más ajo crudo a tu dieta. El ajo contiene propiedades que aumentan la sensibilidad del cuerpo a la insulina, la hormona secretada por el páncreas, para facilitar la absorción de glucosa en la sangre, según un estudio publicado en la revista Diomed Central. No olvides suscribirte a mi canal de salud y bienestar para ver más videos y darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Gracias por mirar.